Estamos felices con la buena noticia que Ibagué y Pasto fueron incluidas en la red de ciudades creativas de la UNESCO. Quiero resaltar la gran labor y el liderazgo de los gobiernos locales en el desarrollo de estas postulaciones ante la UNESCO, las cuales fueron acompañadas por equipos técnicos del Ministerio de Cultura y la Cancillería. El ingreso a la red de ciudades creativas de la UNESCO de Ibagué y Pasto representa un valioso reconocimiento a dos capitales del país que promueven su desarrollo económico y social a partir de la creatividad de la cultura. Sus esfuerzos por promover la cultura y el patrimonio en sus agendas estratégicas han sido determinantes para alcanzar esta distinción. Pasto ingresa a la categoría de artesanías y arte popular e Ibagué en la categoría de la música. La designación de estas dos ciudades representa la oportunidad de ser un socio clave de la UNESCO para la implementación de la Agenda 2030, especialmente en lo relativo al desarrollo urbano sostenible, así como un paso más en el desarrollo de la economía naranja en el país. Felicitaciones para Pasto y Ibagué. La cultura es de todos. Ministerio de Cultura.